Mis estimados amigos de EstamosAquí.mx, me encuentro reportando para ustedes desde Oshkintok, en el municipio de Mashcanú, estado de Yucatán. Vean ustedes por favor en su pantalla, tenemos una mariposa, la mariposa tronadora del género Amadrias. Vean la coloración críptica que tiene, que es increíble, y que hace que se confunda, en este caso, con una corteza de guano, pero puede ser que se pare sobre una corteza de otro árbol, sobre una roca, y la hace prácticamente desaparecer. Pero el nombre de tronadora viene por lo siguiente, porque los machos producen una especie de tronido cuando levantan el vuelo y pegan sus alas una con otra, y esto lo perciben a través de unos órganos, que se llaman órganos de Begel. ¿Para qué? Bueno, pues para marcar territorio o para llamar a otras hembras. Voy a hacer un poco de silencio para ver si escuchamos esos tronidos. No sé si los escucharon Se oye como un crujido Esos son los ruidos que hace la mariposa tronadora La cual habita desde la parte media de México Hasta Sudamérica, Brasil y Argentina Siendo uno de los insectos más comunes También aquí en la península de Yucatán En las selvas medianas y selvas bajas De aquí de nuestra península Esperemos que les haya gustado el reporte Y como siempre, seguimos informando Gracias por ver el video Gracias por ver el video